Atraer el oro del universo de Dios con afirmaciones. Yo atraigo oro de forma increíble. Desbloqueo el oro que Dios me guarda. El oro está en abundancia entre nosotros y nosotras. Somos más grandes que el dinero, por eso lo atraemos en forma de oro. El pequeño oro también viene hacia lo grande, y viceversa. Te conozco, dinero, y vienes junto con el oro. Afirmo a Dios que quiero y deseo oro. Llamo a Dios en oración para pedirle oro para atraerlo. Soy el imán del oro, lo afirmo de forma inmediata. Por los siglos de los siglos. Amén.